En la época de la guerra de los mil días en donde el partido conservador y el partido liberal en una batalla extensa gubernamentales versus campesinos se enfrentan y miden sus fuerzas ante el total abandono por parte del gobierno colombiano al departamento de Panamá. Surgiendo entre ellos el espíritu de libertad ante un llamado al país libre y soberano en donde reine la paz entre hermanos que viven en democracia. Un símbolo de paz que se encuentra plasmado en la idea de Manuel E. Amador Guerrero entrelazando con puntadas punto a punto nuestra bandera panameña. Amador Guerrero entrelazando con puntadas punto a punto nuestra bandera panameña. Amador Guerrero Amador Guerrero entrelazando con puntadas punto a punto nuestra bandera panameña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!